Música Al fondo pueden apreciar el trabajo vial que ha hecho la alcaldía de Tunja en cabeza del doctor Pablo Emilio C.P. Anoboa Desde aquí, desde el barrio Libertador, daremos una vuelta rápida por las noticias más importantes de la semana A través de nuestro resumen informativo, Tunja somos todos bienvenidos Música Y con un puntaje de 6.03, Tunja ocupa el quinto lugar en el ranking del índice de competitividad de ciudades 2018 Sí, la verdad que para las ciudades es muy importante que después de realizado ese estudio Pues nos ubiquen en ese rango especial de ser los quintos a nivel nacional como ciudades competitivas Y con muchas posibilidades para hacer desarrollo La verdad que es la primera vez que se hace este estudio por parte del Consejo Privado de Competitividad Y la Universidad del Rosario, que son dos organismos muy serios en este tema y en este trabajo que han hecho Ese Consejo Privado de Competitividad, pues patrocinado y conformado por muchas empresas privadas Que hacen este estudio precisamente para ver qué posibilidades tienen los municipios en materia de desarrollo Apoyados por la Universidad del Rosario y hacen este estudio donde analizan más de 80 variables Mucho más de 80 variables, analizan toda la situación de las ciudades y establecen unos niveles, digámoslo así, de posicionamiento Frente a cada uno de los factores que ellos han querido analizar Y Tunja está en un honroso quinto lugar Somos muy fuertes en educación, somos muy fuertes en infraestructura Somos muy fuertes en el tema de educación superior Somos fuertes en cultura Hay datos allí importantes, en amoblamiento también somos fuertes En infraestructura Este estudio que se ha presentado se convierte en una herramienta En un instrumento precisamente para saber en qué estamos fuertes Qué tenemos que mejorar un poquitico para poder llegar a ser primeros Y definitivamente en qué debemos esforzarnos más Para poder subir ese nivel de competitividad de la ciudad Tunja avanza de forma rápida en materia de infraestructura Para esto nuestro alcalde, el doctor Pablo Emilio Cepeda Novoa Nos habla acerca de algunos de los frentes de trabajo que se encuentran en estos momentos en la ciudad Y el beneficio que traerá para la comunidad En recorrido de inspección, el mandatario de los tunjanos, Pablo Emilio Cepeda Novoa Y su equipo de trabajo visitaron diferentes obras de infraestructura Donde se registra un avance considerable de las mismas Para el pronto beneficio de los ciudadanos Bueno, estamos como todos los sábados haciendo una observación a las obras que se están haciendo en la ciudad Iniciamos en nuestro hospital que es una esperanza grandísima La que tenemos de por lo menos entregar en esa primera etapa Nuestro hospital funcionando en lo que tiene que ver con urgencias En lo que tiene que ver con toda la sala de máquinas Y lo que tiene que ver con una consulta externa y ayudas diagnósticas Luego seguimos a ver todo el trabajo que se está haciendo en materia de placaduellas Prácticamente habilitada ya y entregada a Pirgua Runta parte baja Luego estuvimos en Runta arriba Que se está haciendo una placaduella de 100 metros También en un sitio donde efectivamente se necesita ese tipo de obras Y ahora aquí en el barrio Libertador Como lo decía nuestro presidente Este barrio que es histórico Es un barrio que tiene una bolengua especial Por esa razón Y después de muchísimos años Estamos nuevamente haciendo intervención Ahora cuatro calles aquí en el barrio Libertador Pero la idea es que podamos hacer unas dos o tres más Y a ver si el año entrante podemos avanzar En dejar pavimentado este barrio Y con nuestro proyecto de embellecimiento En los principales parques de la ciudad En esta oportunidad el barrio Santa Lucía Sembró 220 árboles Esta actividad me parece muy linda Porque le va a dar un color muy lindo al medio ambiente Es bueno lo que la alcaldía nos está haciendo Porque nos sirve para poder sembrar los árboles Y los podemos cuidar Y durante el primer mes del registro administrativo De migrantes venezolanos Más de mil personas han hecho su inscripción El descenso efectivamente va a continuarse El día 8 de junio Se sigue acercando la población venezolana Pues debido a su situación en su país Cada día son nuevas las personas Que llegan a nuestra ciudad A nuestro departamento En este momento somos el único punto Que existe en el departamento de Boyacá Tenemos total atención a las personas De lunes a viernes De 8 a 12 de mediodía Y de 12 a 6 de la tarde Estamos esperando que ellos vengan Para que nos acompañen En el proceso de identificarlos De hacerles una caracterización A su familia y a ellos Para poder formular la política pública Que requiere el gobierno colombiano Y en Tunja ya inició el Censo Nacional De Población y Vivienda Tunja en equipo le entrega algunas recomendaciones Para que tengan cuenta El Censo Poblacional Que lidera el DANE Desde el viernes pasado Se ha iniciado en la ciudad de Tunja Son dos meses En los cuales Se van a estar haciendo las visitas A las viviendas Para poder completar Para poder completar Toda la población censada Al 100% Tunja tuvo un 10% O algo más De la población censada Por el Censo Virtual A esta población También la van a visitar Es importante que colaboremos Y les ayudemos En esa tarea Que es importante para la ciudad Tenga presente Que recibirá una notificación Días antes de la visita Y que los censistas tendrán gorras Morral Chaleco Y carné De color gris Con el logo Del DANE También puede ingresar A la página web Censo2018.dane.gov.co Y puede verificar Con el número De cédula Del censista La persona Que lo está visitando El secretario de gobierno El doctor Fabio Martínez Villamil Nos habla Acerca de la preparación Que tiene Tunja Para las próximas elecciones Presidenciales La Administración Municipal Realizó El Consejo De Seguimiento Electoral Con presencia De los señores Registradores La Procuraduría General De la Nación La Policía Metropolitana De Tunja Las entidades Del gobierno Municipal Con el objeto De verificar Las acciones Que se vienen Adelantando En procura Del proceso Electoral Que se va a realizar El próximo 27 De mayo En la ciudad De Tunja Ya tenemos Habilitados 18 puestos Tenemos ya Igualmente establecido Que vamos a contar Con 313 mesas 2074 jurados De votación Y ya se ha iniciado El proceso De lo que es El simulacro Que se va a adelantar El próximo sábado En cada uno De los puestos De votación Lo mismo que En el sitio Que ha sido escogido Para adelantar El proceso De escrutinio Ya se ha Decidido Igualmente Que en los próximos días Se adelantará Una reunión Con las directivas De las campañas En el municipio De Tunja Con el objeto De socializar Todo lo relacionado Con los jurados De votación Las capacitaciones Y como va a adelantar El proceso electoral Agradecemos su compañía Y esperamos Seguir en contacto Con todos ustedes A través de nuestras Redes sociales Feliz fin de semana